Con dos horas de anticipación, piden que se reciba en una silla vacía que dice claramente que tiene que ser con 24 horas y por el tema tan delicado que es el plan de un maestro de la capitalización, es lo que se está reteniendo y no quiere aprobar para la ciudad de la Tancu. Un plan definitivamente que hemos venido luchando desde el inicio de mi administración, un plan que definitivamente es imposible desde el ofrecimiento del presidente de la República por ser un problema nacional de contaminación de los ríos. Y hoy vemos que definitivamente han hecho algunas explicaciones que no tienen ni siquiera el tema necesario de la misma normativa. ¿Usted cree que tomar como pretexto esta situación de la silla vacía para sentir así no tratar el tema de las cantarillas? Por supuesto, tomar un pretexto para no aprobar lo que ya se trabajó el día lunes en sesión de trabajo, en una sesión de trabajo donde todos van a estar claramente identificados con este problema que tiene la ciudad, con el impacto que tiene en los ríos contaminados y lo que está poniendo pretexto que nosotros utilizaremos ese dinero para no dejarles con obras secundarias en las barroquias. Tiene que entender que el gobierno nacional nos hizo un recorte transportario bastante alto y ese es el que nosotros hemos puesto a la exposición de la socialización. ¿Nada tiene que ver el dinero que se va a utilizar para el carcarillado con presupuesto para las personas? Pero por favor, se abonan y tratamos. Es decir, abonan, digamos, abandonan sin haber ni siquiera tratado el tema sobre la convocatoria. A través de los días anteriores se hizo una socialización, inclusive del presupuesto, con varias interrogaciones. ¿A qué se da en cambio el pedido de la silla vacía? La mala información que da, no sé quién, es decir, que se va a dar, si da, se va a dictar una parte del 12% del 14% del IVA, pero eso es reembolsable para continuar con la obra pública. ¿No hay sanciones para aquellos consejales que tanto una sesión se retiran o no permiten la instalación de la sesión? Hemos declarado como reglamento que debería ser aprobado por el mismo segundo de la disciplina. Ustedes han visto la palestra y han realizado con cuatro consejales y yo definitivamente no comparto esto. Viene y ha dado a ser desde mucho tiempo atrás la oposición por oposición. Ustedes han conocido el asunto cabal, tecnológico, regional y estén contentos que ya se dio de baja. Yo tuve que desertar en todo lo que ya estaba adelantado. Y esperamos que pase un provincial, no sé, la viabilidad técnica que ellos están esencialmente. Y yo no tengo sino que decidir a ayudar a lo que está pasando. Y ustedes como miembros de los medios de comunicación vayan observando la indisciplina que hay aquí y que definitivamente no sé qué es lo que quieran trabajar en lo posterior, no sé cuál sea el desarrollo o cuál sea el interés. Yo soy administrador y me sujeto a las normativas que están vigentes y a las que no definitivamente. que se ponen en consideración del consejo. Aplevan o no aplevan, pero se ve a la ciudad de Apunda que vayan conociendo sus archivos. Ustedes saben que ya me pidieron la revocatoria de mandato, se archivó, ya me pusieron una... No, 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 no. Mucha gracia de la ciudad esperemos que... Ojalá la ciudad respalde esta posición de la alcaldía.